Gina, Gina, recuerdo que una vez cuando era niño aún, un ángel yo soñé y de él me enamoré. Gina, Gina, ese ángel eres tú y hoy que eres realidad, tu amor quiero vivir, hacer mi mundo en ti. Sí, eres brisa que al pasar me llena de esplendor, junto a ti mi suspirar es más profundo y alivio siento en mí, porque Gina, Gina, tú eres el mi ser, dorado amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor en mí. Eres brisa que al pasar me llena de esplendor, junto a ti mi suspirar es más profundo y alivio siento en mí, porque Gina, Gina, tú eres el mi ser, dorado amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor, dulce soñar de amor.